Cuba Información José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, ha estado estos días por La Habana y la prensa española ha hecho su particular lectura de la visita. Entre otras cosas nos dice y nos remarca que ha sido plantado, que el presidente de Cuba, Raúl Castro, le dejó plantado, literalmente, porque no la recibió. Hay que decir que ciertamente meses atrás el presidente cubano recibió a cargos políticos del Estado español de menor rango, como pudiera ser el presidente de la Asunta de Galicia. Bueno, habría que preguntarse por qué ha ocurrido esto. Y yo me haría la siguiente pregunta, la siguiente reflexión. ¿Qué ocurriría si un ministro de Relaciones Exteriores de Cuba convocara una rueda de prensa en Madrid y en esa rueda de prensa la prensa española dijera que el gobierno español tiene que nacionalizar la banca, suspender los recortes sociales o tiene que aumentar el sector público en su economía, es decir, dar recetas directamente de lo que tiene que hacer el gobierno español. Bueno, pues esto es precisamente lo que ha hecho el señor García Margallo en una rueda de prensa. La prensa española habla de que la causa de esta no entrevista con Raúl Castro sería una conferencia sobre la transición española, pero hay que decir que esta conferencia fue organizada por el gobierno español, es decir, no sería la causa en absoluto. Pero sí es cierto que el ministro García Margallo creo que interfirió de manera poco correcta en los asuntos internos de Cuba. Pues sobre este asunto vamos a charlar con nuestros contartulios, Ivana Belén Ruiz, Joseta de Otápanes y Mustafa Ali. Buenas noches, Ivana. Buenas noches. Sí, siguiendo un poco al hilo de lo que ya adelantabas, yo creo que hay como dos puntos desde los que mirarlo. Por una parte, esa necesidad que tiene España de abrirse en ese nuevo mercado que empieza a ser Cuba a nivel internacional. Y en ese sentido vemos como España, la estrategia que quiere seguir es la de no quedarse atrás. Muchísimos otros ministros han ido a reunirse allí, tanto de Holanda, de Francia y Portugal también y otros países. Y al final España no quiere quedarse fuera de esa ola, por lo tanto rompiendo con un discurso que ha venido trayendo durante muchísimos años, no solo con el gobierno popular, sino también con el gobierno del PSOE, va allí para reunirse y tratar de ver cómo se pueden establecer esos lazos bilaterales y esas nuevas inversiones. Recordemos que allí también hay ya muchísimos inversores españoles, alrededor de 200 compañías están allí. Y bueno, nuevamente quieren seguir en la ola de inversiones allí. Pero por otro lado también estaría un poco al hilo de lo que comentabas tú, ese tipo de discurso totalmente fuera de lugar, porque está allí y al mismo tiempo está hablando críticamente de lo que está pasando. Y básicamente también, si miramos lo que se ha tratado en esta conferencia que dio sobre la transición española, que además pone como modelo, algo que no deja de ser cómico desde luego, es que está dando como modelos a seguir que se tendrían que seguir en la isla. Algo que obviamente está totalmente fuera de lugar, no tendría que ir para eso, y mucho menos si lo que pretende es abrir unas relaciones bilaterales con un país. Entonces, en ese mismo sentido, hablaba de un montón de ejemplos dentro de la transición española, prácticamente tratando de impulsar un tipo de transición al modelo cubano. O sea, cambiar de sistema político dentro de Cuba, como si fuera un símil entre el sistema cubano actual y lo que fue la España de Franco. Al final, ese es el símil que intenta transmitir en esa ponencia. Mustafá, ¿cómo has visto esta visita de Margallo a Cuba? Pues a mi entender, sinceramente, Margallo no puede salir de la política tradicional de seguir todos los argumentos o todas las indicaciones dictadas por otros, como es la Unión Europea, como la de Estados Unidos, y Margallo, como decía mi compañera, con esa desesperación o con esa lucha para no perder todas esas ventajas que está brindando Cuba últimamente y sus cambios, verdaderos cambios, y no los cambios que ellos pretendían. Margallo está haciendo, como decir, vender la nueva democracia, la nueva igualdad, la nueva preocupación por el mejoramiento del mundo. Sin embargo, se olvida de las realidades de los que estamos viviendo. Se olvida que estamos en un mundo bien globalizado y el cual quiere, nada más alterar a la hemeroteca. Ya sabe quién es Margallo, sabe quién es el gobierno español, que ahora mismo están vendiendo una imagen de la mejor España, sin embargo, hace poco, hace días, que están disahuciando personas ancianas que son de 80 años. Esa es la imagen, esa es la verdadera imagen. ¿Cómo es posible que a veces uno tiene que preguntarse hasta dónde llega el cinismo, hasta dónde...? No, para mí, la ignorancia de esa gente que están subestimando la capacidad de las personas de ver las cosas y de entender y de saber quiénes son, y mucho menos en Cuba. Es realmente ese ridículo, ese ridículo, no le queda más palabra que un ridículo, que fue a presentar los más ridículos, que es el Partido Popular en España, que es el promotor del segundo bloqueo a Cuba, el feroz que es la famosa acta común, la posición común pronunciada y promovida por el expresidente Aznar, que todavía tiene sus aletas y sus implicaciones y sus indicaciones, solamente hacía falta ver un poquitico, hace poco, las relaciones del señor Margallo con su presidente y con los otros, con el Partido Socialista, con su visita a Marruecos. Hace poco, una visita a un país... ¿Quién es Marruecos? Un país monárquico, que es el violador de los justos humanos. Entonces, solamente ver la pertenencia del rey marroco, que son casi 200 mil, 12 mil millones de dólares, su fortuna, sabiendo que en la población de Marruecos hay más de 12 mil personas que están muriendo de hambre. Ese es el juego, porque no se lo que quiere vender Marruecos. O, no voy a olvidar de eso también, que se olvida también de la historia de un pueblo completo, del Sahara, que todavía está legalmente, es el administrador, su gobierno, su monarquía, que él no quiere vender la imagen de ella. Todavía tenemos sufriendo un pueblo saharau completo por la culpa de esa política. Y ellos ahora mismo no quieren vender esa imagen de la buena España o de la España de la igualdad. Bueno, pues, curiosamente, José Manuel García Margallo decía en el año 2011 que no iba a viajar a Cuba nunca si no se reuniera con la disidencia cubana. Parece que se ha tragado sus palabras, no se ha reunido con la disidencia, además ha sido plantado, como dicen algunos medios, por el presidente Raúl Castro, y explicaba por qué ha cambiado esta actitud de ir a Cuba sin reunirse con la llamada de disidencia. Que es por el cambio en las circunstancias. Curiosamente, ese cambio en las circunstancias lo explicaba en una entrevista a Onda Cero el otro día y decía, ¿por qué? Desde el punto de vista internacional la situación ha cambiado de forma dramática. ¿Qué es un cambio de forma dramática? Que Cuba, que en el año 1996, cuando la Unión Europea aprobó la posición común a iniciativa de Aznar, estaba aislada, hoy, sin embargo, tiene un papel fundamental no solo en el ALBA, sino también en UNASUR, ha presidido la CELAC, etcétera, que es el organismo regional con el que se entiende la Unión Europea. Es decir, lo que está diciendo es que están teniendo que tragar saliva porque toda su estrategia de aislamiento internacional a Cuba por parte de España, Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido un completo fracaso. Buenas noches, Tadeo. Buenas noches, bueno, sobre esto hay muchas cosas de las cuales se podría hablar, ¿no? Uno de ellos es esto que estamos hablando, del interés de García Margallo, de ir a Cuba, de entrevistarse con el presidente Raúl Castro para intentar invitarlo a participar en esta especie de ratonera, ¿no? Que es la cumbre iberoamericana, una cumbre de la que Raúl ha desistido de ir a estos lugares porque realmente se dan cuenta que no consiguen nada y el resto de los países o muchos de los países latinoamericanos pues han seguido de alguna manera el ejemplo cubano. O sea, se encuentra, como dices, un nuevo marco en el que ellos pueden trazar nuevas directrices, reunirse como se reunieron, por ejemplo, en la OEA, por ejemplo, esta reunión latinoamericana donde no sea España quien tenga la voz cantante, donde no sean los Estados Unidos quien tenga la voz cantante, donde si no... La CELAC. Si no, existe una verdadera voz latinoamericana y de alguna manera el hecho de que el presidente Raúl Castro aceptara la invitación de Margallo a esta cumbre iberoamericana pues es un poco seguirle un juego en el que ni Cuba ni otros países latinoamericanos pues desean jugar esa partida, ¿no? Sobre todo estando en un momento en el que ellos pueden decidir un poco qué rumbo tomar política ideológicamente a los destinos de la América Latina. Esto por un lado. Por otro lado, este el hecho de que llama mucho la atención la manera en la que se presenta España ante la Unión Europea como un país de segunda línea, un país periférico del sur de Europa, un país dispuesto a aceptar todo lo que le dicten desde Alemania desde Alemania y sin embargo llama la atención cómo vienen a Cuba, ¿no? Con una postura totalmente, bueno, con este tufo colonialista, ¿no? De sentirse por encima de los cubanos, de sentirse por encima de los latinoamericanos y como con la capacidad de dictar recetas para solucionar los problemas de la isla en contraposición con una sociedad española, un país como España sufriendo una de las crisis más profundas que ha vivido en toda su historia y que ha resuelto o está intentando resolver los problemas de esta crisis a base del sufrimiento de la gran mayoría de su población. Esto por una parte. Otra de las cosas de las que se puede hablar, bueno, el tratamiento de los medios. O sea, la manera en que los medios han tratado este tema aquí. Han puesto la lupa en algo que realmente no ha sido lo fundamental y es el hecho de que quizás él seguramente, bueno, pudo haber desde su visión, evidentemente, desde su visión del mundo, de la política, etcétera, pues bueno, pudo haber dado algún tipo de consejo para Cuba. Pero realmente, lo que ya tú decías, él fue realmente con una postura bastante conciliadora. No fue ahí a crear Gresca ni mucho menos, sino fue, bueno, pues a alabar positivamente los cambios económicos en la isla, a alabar positivamente el trabajo de los médicos cubanos ante el tema del ébola. Bueno, pues, como digo yo, bueno, y de alguna manera, pues, mantener ese clima favorable para las inversiones españolas dentro de la isla. Entonces, bueno, pues, pero sin embargo, esta parte positiva de su discurso, ¿no? El hecho de no reunirse con la disidencia, por ejemplo, pues es una declaración de intenciones. Y sin embargo, la prensa y los medios de comunicación acá, pues, han hecho una reflexión bastante ilógica. Decir, no, es que seguramente no se reunió, Castro no se reunió con él porque estaría molesto, porque él dijo que si había que, necesitaban libertades políticas, cuando realmente la lógica de la reflexión es decir, bueno, a ver, si Raúl no está dispuesto a participar en la cumbre iberoamericana, pues lo más normal es que no se entreviste con él, para no pasar quizás por la situación incómoda, decirle en su cara, mira, no nos interesa, bueno, pues mira, me parece que la forma más educada es decir, bueno, mira, yo no toco este tema.